¿Inauguran el Callejón Romántico en Umán? La ciudad de Umán toma un nuevo rostro con la inauguración del Callejón Romántico, el cual no solo dota de un nuevo espacio creativo para la ciudadanía, sino incrementa el turismo y a su vez beneficia con derrama económica a los comerciantes cercanos. El presidente municipal de Umán, Gaspar Ventura Cisneros Polanco, encabezó el acto inaugural en los trabajos de recuperación al rescate y remodelación del Callejón Romántico. El alcalde destacó que dicho espacio ya es emblemático en la ciudad capital de las industrias, ya que estrena una nueva imagen con los trabajos de iluminación, pintura y albañilería. De igual manera, expresó que con estas acciones se busca proyectar a Umán ante los ojos de todos. Es por ello que se continuará rescatando los espacios públicos para darle una nueva imagen al municipio y que le permita consolidarse con lugares turísticos para visitar. Contualizó que desde el inicio de su administración ha impulsado el talento local y hoy queda plasmado entre sus paredes la esencia de los humanenses con el trabajo de artistas locales. Jordan Yangchuk, Alejandro Reyes, Brunet Scholl y Pedro Quintal, quienes fueron los encargados de llenar de color el área, afirmó que la transformación en Umán no se detiene y paso a paso constante se consolida como una ciudad a la vanguardia, con obras de infraestructura que permiten el mejoramiento del centro histórico y de la imagen urbana de sus alrededores.